Sé que no basta con llorar, con ponerme de rodillas y pedirte perdón y con hablarte de mi amor para que decidas volver otra vez. Sé que es difícil compartir los días y las noches, pero sé que me quieres como yo te quiero a ti. ¿Por qué debemos sufrir? ¿Por qué debemos sufrir? Si lloro es porque le añoro, si río es porque le temo al vacío, lucho por estar contigo. Y aunque llueve, sobremocado, estoy más enamorado. Sé que la distancia hace olvidar y que te duele tanto a ti como a mí. Y el dolor me hace perder la razón, no me importa pedirte perdón, perdón. Si lloro es porque le temo al vacío, lucho por estar contigo. Y aunque llueve, sobremocado, estoy más enamorado. Sé que no basta con llorar, con ponerme de rodillas y pedirte perdón. Y con hablarte de mi amor para que decidas volver otra vez. Sé que es difícil compartir los días y las noches, pero sé que me quieres como yo te quiero a ti.